Muy bien, muy bien jóvenes, a ver, buenas tardes, buenas tardes con cada uno de ustedes jóvenes, una nueva semana, con un nuevo tema, ¿sí? Ahí tenemos, ya, cuál va a ser nuestro tema, el fascismo italiano. A ver, el fascismo italiano, jóvenes, se da posteriormente, antes de ello, vamos a ver cómo se desarrolló a grosso modo las fases de la unificación italiana, ¿ya? A ver, vamos a ver, primero, tuvo tres fases, la primera fase, la segunda fase, la tercera fase. Y a la unificación italiana, el proceso de unificación política de la península itálica se desarrolló en tres fases, ¿ya? Y vemos en imágenes, vamos a ver a grosso modo cómo se desarrolló para, en sí, poder entrar a nuestro tema central que es el fascismo italiano. Ya voy a darles a conocer cuáles fueron esas fases de la unificación italiana. Ya, primera fase, que se desarrolló entre los años 1849 hasta el año 1860. Desde 1848, Víctor Manuel II de Saboya, rey de Piamonte, Cerdeña, dirigió el proceso unificador. Para ello, contó con la ayuda de Camilo Benzo, cóndez de Cavour, primer ministro, desde 1852, disculpen. Y se alió con Francia para luchar contra Austria, país que dominaba buena parte del norte de Italia. Austria fue derrotada en las batallas de Magenta y Solferino, esto en el año 1859. Pero el temor de Francia a Prusia, aliada de Austria, redujo el alcance de los acuerdos. Piamonte solo recibió algunos territorios de Bombardier. En 1860 se produjo la anexión de Parma, Modena y Romaña a Piamonte, tras un referéndum en estos territorios. Luego se creó un parlamento común para las zonas de Italia que dominaba Víctor Manuel II. Y que se declaró parlamento italiano. Todo esto sucedió en la primera fase. Pasamos a la segunda fase. Llevado a cabo en los años 1860 hasta 1865. Se centró en la campaña de incorporación de Sicilia, para la cual Cavour contó con el apoyo de Guisepi Garibaldi, líder nacionalista y republicano. En 1860, los campesinos sicilianos se sublevaron contra el rey de Nápoles. Cavour aprovechó el descontento campesino y envió a Sicilia un contingente armado llamado Expedición de los Mil. Ya, esta expedición se llamó Mil, los Mil, no dos mil, sino Expedición llamada Los Mil, los L-O-S, aparte mil. Cuyos integrantes se conocían como Camisas Rojas, al mando de Garibaldi. Sicilia en el sur y las marcas y Umbría en el centro de Italia. Fueron incorporadas al reino de Piamonte. El nuevo parlamento reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia. Sí, esto sucedió en la segunda fase. Pasamos a la tercera fase. Llevada a cabo en los años 1865 a 1871. La guerra de Prusia e Italia contra Austria. Esto en el año 1866. Finalizó con la derrota austriaca que se dio Venecia a Italia. Roma quedó unida a Italia y proclamada capital del nuevo estado en 1871 tras la derrota de Francia ante Prusia en Cedán. Esto en el año 1870. Pero el papa Pío IX no reconoció la anexión de Roma. Situación que se resolvió con los tratados de Letrán. Esto en el año 1929. Que crearon el estado de la Santa Sede en Roma. Esto pues, todas las fases que hemos citado, jóvenes, es para yo hacerles conocer cómo, ¿no? Se unificó Italia y cómo es hoy en el día. Territorios que han sido recuperados y anexados de acuerdo al territorio donde les pertenece. Por ejemplo, en esta tercera fase nos hablan sobre el tratado de Letrán. Donde nos dice que crearon el estado de la Santa Sede en Roma. ¿De quién estamos hablando, chicos? A ver. Estamos hablando del Vaticano. Del Vaticano. ¿Verdad? Quedó ahí dentro de Roma. Bueno, pero hoy en el día, bueno, todo el país es Italia. ¿Verdad? Italia, luego viene Roma. Y en Roma, pues, que está actualmente. A ver. En Roma está el Vaticano. ¿Verdad? Ya entonces, ¿qué la dice? ¿No? Perteneciente, o el Vaticano va a pertenecer a Roma. ¿Sí? Estas fueron las fases de la unificación italiana. Yo quería hacerlos conocer qué pasó en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase. Hoy en día, podemos decir que el Vaticano es un país independiente, ¿ya? Es independiente, totalmente independiente, ¿ya? Ahí es un estado en el cual es el, por cierto, el más pequeño del mundo. Y a nosotros nos preguntan, ¿qué país es el más pequeñito del, de todo el mundo? Vamos a citar, pues, al Vaticano, ¿verdad? Sí, esto es por cultura general, ¿ya? Ahí hay pocos habitantes, muy poquitos. Y mayormente los que habitan son, pues, este, todo lo que es de la Iglesia Católica, ¿no? El Papa, los representantes del Papa. ¿Sí? Tiene esa función. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué pudieron? Ha sido necesaria, necesario ver, pues, las fases de la unificación italiana. Sí, esto es como un preámbulo para poder pasar en sí al tema del fascismo italiano. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el fascismo italiano, ¿ya? Vamos a ver el desarrollo del fascismo en Italia. A pesar, a ver un ratito, muy bien, nos quedamos ahí. A pesar de haber estado en el bando vencedor, Italia sufrió una gran decepción para los aliados. No le adjudicaron los territorios que aspiraban. ¿Cuáles eran esos territorios? Estamos hablando de Albania, el Fuime y Dalmacia. Tres territorios que Italia exigía, ¿no? Cuando participaba en la Primera Guerra Mundial. Albania, el Fuime y Dalmacia. Además, una grave depresión económica produjo una inflación y desempleo, originándose una agitación social obrera. Así, surgieron nuevos grupos políticos extremistas. ¿Cuáles van a ser estos dos grupos extremistas? El Partido Comunista, ¿ya? Es uno de ellos, el Partido Comunista, fundado por Antonio Gramsci y el Fascis Italiani di Combatiento. ¿Ya? Ese es el siguiente partido, el Fascis Italiani di Combatiento, ¿ya? Que es un partido fascista, fundado en el año 1919, ¿ya? Por Benito Mussolini, ¿ya? Estamos hablando, ¿ya? De dos partidos políticos extremistas. Uno que es el Partido Comunista, fundado por Antonio Gramsci. Y el otro es el Fascis Italiani di Combatiento, partido o conocido ya como Partido Fascista, que fue fundado en el año 1919 por Benito Mussolini. En el año 1919, se produjo una ola de huelgas lideradas por los sindicatos y partidos de izquierda, ¿ya? Entonces, así se desarrolló el fascismo en Italia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Ninguna? Namis. ¿Cuáles fueron esos dos partidos políticos extremistas que se formó, jóvenes? El Comunista. El Comunista. ¿Judado por quién? Por Antonio Gramsci. Gramsci, ¿sí? ¿Y el otro partido, cómo se llama? ¿Fascista? Fascista. Bueno, más conocido como Partido Fascista, ¿no? Más corto de pronunciar, porque el otro es más largo. Es Fácil Italiani, ¿no? Di Combatiento. Más conocido como Partido Fascista. ¿Judado en qué año? 1919. 1919. ¿Ya, por quién? Por Benito Molini. Muy bien. Por Benito Molini. Muy bien, chicos. Ustedes, como siempre, atentos. Hasta ahí, entonces, vamos. Hemos visto el desarrollo del fascismo en Italia. Pasamos al siguiente. A ver, ¿qué dice ahí? Características del fascismo. Características del fascismo. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuáles son las características del fascismo. A ver. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Muy bien. El nacionalismo, beligerente y expansionista. Sí. El anticomunismo. Muy bien. El culto, el culto, el militarismo y el militarismo y a la violencia. Y otro tenemos la intervención del Estado en la economía. Van a ser las principales características del fascismo. ¿Ya? A ver, vamos a desarrollar en qué consiste cada una de ellas. ¿Ya? A ver, nos centramos aquí en lo que es el nacionalismo beligerente y expansionista. que exaltaba el esplendor de la antigua Roma y el sueño de un estado fuerte y con un gran imperio colonial. Pasamos al siguiente, el anticomunismo. ¿Ya? Dice el anticomunismo. Dice el anticomunismo. Afirmaba la desigualdad natural entre los hombres y la necesidad del orden, por lo cual creía necesario reprimir las ideas, ¿no? Revolucionarias. 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 Vuelvo a repetir. Afirmaba la desigualdad natural entre los hombres y la necesidad del orden, por lo cual creía necesario reprimir las ideas revolucionarias. Revolucionarias. ¿Sí? ¿Hasta ahí está más? Esto es el anticomunismo, ¿no? Como siempre dice, va a afirmar la desigualdad natural entre los hombres y la necesidad que tienen cada uno de ellos. Pasamos al culto, el culto al militarismo y la violencia. Ya que no se pretendía convencer al contrario, sino eliminarlo. Para ello, se crearon grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos y que adoptaron un estilo militar. ¿Cuál fue ese estilo militar? Dice, tenían que llevar un uniforme y a la vez, dice, buscaron un himno que les identificara a cada uno de ellos. Ya que no pretendía convencer al contrario, sino eliminarlo. Para ello, se crearon grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos y que adoptaron un estilo militar. O sea, para que se puedan identificar, ¿no? En el cual van a crear, pues, un uniforme, también un himno, ¿ya? Una bandera, un himno y otros más, y otros más. ¿Ya chicos? Este es el culto al militarismo y la violencia. Pasamos al siguiente, a la intervención del Estado en la economía. Se promovía la creación de corporaciones en las que participaran tanto los empresarios como los trabajadores. Ya, eso fue las principales características del pacífico. El fascismo italiano. ¿Sí chicos? Comentarios, a ver. A ver, ¿cuáles, qué comentarios podemos hacer sobre las características del fascismo? A lo que resalta más, a ver. A ver, todo claro, ¿verdad? Cada una de las características. ¿Sí? El nacionalismo benigerente y expansionista, el anticomunismo, el culto al militarismo y a la violencia, y la intervención del Estado en la economía. Muy bien chicos, entonces, esas fueron las principales características del fascismo italiano. ¿Qué tal?